Luego de que se anunció que no se permitirá la entrada a los Campos Santos el próximo 10 de mayo, comerciantes de venta de flores esperaban poder abrir para dicho día, luego de que han sido muy malas ventas desde la llegada de la pandemia de COVID-19 y el cierre que esto provocó. Aunque en algunos panteones se permite el acceso controlado y bajo medidas sanitarias, las visitas siguen siendo muy bajas. Comerciantes indican que pudiera ser porque no saben que ya está permitido el acceso o bien porque aún hay miedo entre la ciudadanía, un miedo a contagiarse. ¿Se ha pegado la pandemia? Pues sí, porque no vendimos ningún todo el año. ¿Y por ejemplo en este qué esperan? Pues que se mejoren las ventas, a ver si abren. ¿Por ejemplo usted cuánto tiempo estuvo cerrado aquí? No, acabamos de abrir esta semana. Hay que recordar que en apego a las normas de salud ante la emergencia sanitaria, se notificó que este año no se extenderían permisos de venta de flor al exterior de los cementerios durante el 10 de mayo, ya que estos permanecerán cerrados. Para no afectar al comercio de ocasión, se darán permisos dispersos en la ciudad a efecto de evitar aglomeraciones. Esto se informó a través de una ficha informativa por parte del gobierno municipal. Venga, noticias. Gracias. 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 Gracias.